En la noche del 30 de junio, donde empecemos a ver los resultados, yo sueño y quiero compartir acá en Florida, quizá de los lugares que más vine, que más afectos tengo, que más emociones me vienen a la cabeza y al corazón, de haber estado en todos estos años, en las buenas y en las no tan buenas. Siempre estuvimos acá en Florida acompañando y siempre sentimos de ustedes la compañía, el esfuerzo, el apoyo, la confianza. Así que estoy convencido que el 30 de junio no va a ser mío. Que ustedes van a demostrar, sin duda, con ese compromiso que tienen y con estos sueños, que el Partido Nacional sea el más votado del 30 de junio en las elecciones instantes. Y sueño con que, un poquito más tarde que hasta ahora, sobre las nueve de la noche, cuando empiecen a mostrar en Uruguay y en el mapa del Uruguay, los canales de televisión, que estén en el mapa del Uruguay, pongan el Departamento de Florida y estén pintados blancos y celestes. Seamos que hoy demuestran acá, con esta fuerza, con estas ganas, estoy convencido que el 30 de junio, el Partido Nacional va a ser el partido más votado de la elección interna. Gracias.